Adiós, tío Turgut. Adiós. Estamos en contacto. Definitivamente perdimos esta oportunidad. ¿Qué vamos a hacer, Mehmet? Sabes perfectamente que la empresa ya no tiene más ingresos. Solo se me ocurre una cosa, Bahar. Cerrar una de las empresas y vender la fábrica. Piensas cerrar la textil, ¿verdad? No lo sé. Yo sé que tú fuiste quien la impulsó. Pero no se me ocurre otra alternativa, prima. Es una de las empresas que menos se está generando. Tienes razón, por desgracia. Esto nos beneficiará a largo plazo. Pero no podemos venderla inmediatamente. Tomará algún tiempo. Primo. Queda poco tiempo para resolverlo del banco. Debemos encontrar una solución o perderemos la mansión. ¿Dónde está honor? Lo necesitamos ahora más que nunca. Hola, mamá. Dafne, ¿qué sucede? Papá no fue a verme al jardín. Dijo que iría a verme ensayar. Lo prometió. Dafne, cariño. Mira, hija. Es posible que yo sea culpable de eso. Sentémonos. Ven aquí, cariño. Siéntate. Escucha, cariño. Lo siento mucho. Pero estos días, tu papá y yo hemos tenido problemas. Nos peleamos. ¿Por qué no somos como las familias de los otros niños de mi jardín? Siempre todos están junto a sus papás. Y ellos los acompañan al jardín. Pero ustedes siempre van a dejarme por separado. Ustedes nunca quieren que yo sea feliz. Lo que más queremos es que seas feliz, Dafne. Tu padre y yo te amamos mucho, hija. Quiero disculparme contigo de parte de los dos. Mira, solucionaré las cosas. Y todo estará bien, hija. Lo prometo. ¿De acuerdo? ¿Vas a reconciliarte con mi papá, mamá? Dafne, ya hablamos de eso. Tu padre y yo seremos amigos de ahora en adelante. Él no quiere que sean solo amigos. Y yo tampoco quiero eso. Orhan, mírala. Esta también es muy hermosa. Sí, lo es. ¿Qué pasa, Orhan? No te gusta nada de lo que hemos visto. Tampoco te gustan las cosas que me gustan a mí. ¿Por qué dices eso? Todas son hermosas, Rukie. A mí también me han gustado. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Rukie, no podemos comprar todas las cosas que nos gustan. Solo tenemos dinero para una cuna. ¿Cómo dices? ¿Acaso tu hija no tendrá una cama? Los bebés crecen rápidamente, Rukie. Comprar muchas cosas no tiene ningún sentido. O sea que nuestra hija llevará una vida pobre como sus padres. Y tampoco será feliz. No vuelvas a decir algo así, Rukie. Entiendo, Orhan. Vamos a casa. Rukie, por favor, no hagas esto. ¡Globos! 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 ¿Cuál de todos quieres? ¡Globos! Nunca antes me habían regalado tantos globos. Ya sabes que soy diferente a todos los demás, Globos. ¿Cuánto por un globo? Una lira, señor. ¿Podría darme el rojo, por favor? A la señora le gusta el rojo. Para la enamorada. No, somos amigos. Bueno, ya vámonos. Muchas gracias. Que tengan buen día. No es necesario que le expliques a él que somos amigos. ¿Y bien? ¡Globos! ¿Te gustó el globo? Sí, gracias, me encanta. ¿Te parece si volvemos a la tienda? Mehmet va a llegar pronto. De acuerdo. Pero hay un lugar más al que me gustaría llevarte, ¿está bien? ¿Pinar? Ah, estabas vivo. Estuve preocupado todo el día. No sabes las cosas que llegué a imaginarme. Lo siento mucho, Mehmet. Me quedé dormido. Me acosté muy tarde. Son las cuatro de la tarde. ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste toda la noche? Bueno, yo solo... No lo sé, vi películas. ¿Qué quieres que diga? Dime. El gerente llega tarde al trabajo por ver películas. No lo creo. Mehmet, no puedes ponerte así solo porque no fui a trabajar un día. Dime qué está pasando, amigo. Tenemos el agua. Hasta el cuello, amigo. El tío Turgut no nos pagará hasta dentro de un mes. ¿Qué? Estamos a punto de perder la nación. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo.